Muy bien, hola, hola, querida gente, ¿cómo están? Si hay alguno en vivo que ya se conectó, me gustaría que me confirmen si el audio se escucha bien, si todo se escucha bien. Bienvenidos a los que se van sumando, cuéntenme si el audio se escucha bien, si está todo perfecto, así arrancamos a explicar el tema de hoy. Bueno, por ahí me están diciendo que el audio se escucha bien, así que... La idea de esta presentación en vivo va a ser muy cortita porque hoy vamos a ir derecho al grano, que es explicar cómo la gente puede participar en este bono de bienvenida que está dando OKEX a los nuevos usuarios de Latinoamérica. Como ustedes ya saben, nosotros ya hicimos videos pasados sobre OKEX, así que si quieren explayarse mucho más sobre qué es OKEX en sí, tenemos una presentación, los primeros tres, cuatro videos hicimos muchísimo hincapié e incluso pusimos una presentación bien bonita como para explicar todas las áreas así muy por arriba que es OKEX hoy. Les voy a dar un paneo general en la plataforma, vamos a ir a ver directamente al exchange, les voy a explicar brevemente qué es cada sección y después cómo uno puede ir a participar por este bono de bienvenida, que son 40 dólares, cualquier persona puede llevarse estos 40 dólares, simplemente hay que seguir al pie de la letra los pasos que indican y cuáles son los pasos. Bueno, en el grupo de Telegram OKEX LATAM tenemos un formulario que está anclado, donde básicamente le dan clic y se les va a desplegar todos los pasos que hay que seguir. Obviamente aquí lo vamos a explicar, de hecho ya lo voy a ir mostrando, vayamos primero hacia la plataforma, lo que tenemos aquí básicamente es la visión general de la plataforma, déjenme que cierro esto un momento. Cuando uno se registra en OKEX básicamente este es lo primero que va a empezar a ver y OKEX y el exchange se divide en varias secciones que básicamente son las de que en este exchange de criptomonedas uno puede comprar y vender cripto con su moneda local en Latinoamérica, salvo en Bolivia y algunos países más, pero la mayoría, por ejemplo Brasil, Argentina, México y los demás países están cubiertos con nuestro aliado que nos hace la rampa Fiat que se llama LATAMEX, ellos tienen infraestructura bancaria en estos países y los demás países que no tienen esta opción de LATAMEX tenemos la opción P2P de Paxful, es decir estos dos aliados nos hacen la rampa Fiat, salvo en Bolivia que como ustedes ya sabrán allá están, hay algunos países donde las criptomonedas están restringidas, entonces OKEX se toma muy en serio esto de la regulación si hay un país que dice si mis ciudadanos no pueden operar con cripto es mejor no meterse en conflictos legales, así que esos países no pueden operar dentro de OKEX o tienen funciones limitadas para operar, pueden hacerlo con una VPN y demás, pero bueno tienen algunas funciones que están limitadas justamente por esa cuestión después tienen una opción para hacer trading, que es el alma en sí del exchange, OKEX se caracteriza principalmente porque es un exchange bastante conocido en el tema de derivados, por ejemplo perpetuos, futuros, opciones, pero también está lo que la mayoría conoce como el spot trading y el trading con margen que sería poder apalancarse, el spot trading es lo más básico, lo más sencillo que se puede hacer dentro del exchange uno compra, vende criptomonedas contra otras criptomonedas, Bitcoin contra otras criptomonedas, USDT contra otras criptomonedas y así sucesivamente hay muchísimos pares de intercambios, de hecho creo que estamos dentro de los exchanges con más pares de intercambios disponibles entre todas las opciones que tienen ustedes tenemos casi 400 pares de intercambios después tiene un... nosotros hoy vamos a trabajar en el área de spot, ahí les voy a explicar cómo pueden participar por el bono de 40 dólares después tenemos un área de finanzas que básicamente es poder tener una pequeña cuenta de ahorro donde simplemente por depositar en alguno de estos productos financieros de OKEX o ya sea de productos DeFi ustedes pueden ganar porcentajes de interés por sus criptomonedas por ejemplo aquí tenemos Tether, seleccionado la criptomoneda USDT tenemos dos opciones, una opción que es de un tercero de una plataforma DeFi que se llama Compound entonces les dice básicamente por los Tether que tengas depositados en Compound vas a ganar el 4% entonces uno puede suscribirse sin ningún costo y retirar también las criptos o los USDT sin ningún costo después tienes otra opción que es un producto en sí de OKEX que es el Savings y está dando el 6% en este caso nos convendría dejarlo en Savings pero por ejemplo como estos son porcentajes variables uno podría dejarlo una semana en Compound depende de ponerle que la semana que viene capaz que Compound está en el 8 o 12% entonces lo podrías cambiar hacia Compound y pivotear el saldo según a qué producto te esté dando más porcentaje de interés y después está el C2C que es dejar criptos por un periodo fijo de 30, 60 o 90 días y bueno básicamente en la parte inferior ya les va mostrando qué es lo que tienen depositado, el historial, cuánto han ganado y demás yo por ejemplo tengo Tether y Uniswap depositados en estos productos pero también tienen muchas opciones de criptomonedas por ejemplo si seleccionamos DAI tenemos la opción de depositarla en Compound que nos está dando un 6,1% y así si seleccionamos Bitcoin, Ethereum y las demás criptomonedas seguramente van a tener también la posibilidad de depositar ahí sus criptos después otra cosa importante, OKEX Academy que es un área donde tienen bastantes tutoriales y artículos introductorios artículos un poco avanzados también para los que ya están en el tema también hay muchísimos reportes y análisis de proyectos y del mercado de criptomonedas en general para los que necesiten ese tipo de información pero bueno lo más destacable de OKEX Academy es que básicamente te explica cómo funciona la plataforma con tutoriales y algunas guías que es importante leerlas o sea no es bueno, no es recomendable empezar a utilizar un exchange sin saber qué funciones tiene y sin saber qué riesgos conlleva también operar en un exchange la anterior presentación en vivo lo hicimos con un trader que se llama Facundo de una comunidad que se llama Futuros Traders hablamos un poco de gestión de riesgo en un futuro queremos hacer también otro webinar de gestión de riesgo porque es súper importante aprender a operar aprender a conocer qué riesgos implica operar en un exchange qué riesgos implica operar con criptomonedas en sí porque este es un mercado bastante particular hay gente que tiene distintas visiones es bueno siempre tener un plan ¿qué quiere decir esto? cuando entras al mundo de las criptomonedas tienes que tener presente qué escenarios malos posibles existen qué escenarios buenos posibles existen y cuando sucede el escenario malo o el escenario bueno tener un plan de acción para eso y eso es parte de la gestión de riesgo entonces importantísimo seguramente en otro webinar vamos a explayarnos más en eso porque es súper importante de todos modos vayan a ver el video anterior que ahí hablamos ya un poco y en un segundo webinar quizás con otro invitado especial vayamos a explayarnos específicamente sobre eso después si seleccionan en más van a poder ver que hay muchas otras cosas en OKEX hay un pool de minería OKEX tiene planeado lanzar su propia blockchain tiene su propia criptomoneda que en algún momento también explicaremos qué beneficios tiene tener esta criptomoneda también hay una sección de rewards donde uno puede ir a reclamar los premios que tiene disponibles si cumplió los pasos por ejemplo para el bono de 10 dólares el primer bono de 10 dólares que ya les voy a mostrar el formulario automáticamente se lo depositan aquí van a rewards y si tienen algo para reclamar por ejemplo bueno les debería aparecer aquí yo todavía no tengo algo para reclamar pero le pueden dar en en climb y directamente pueden reclamar sus sus 10 USDT del primer paso que ya les voy a mostrar qué más me me falta mostrarles free bitcoin es súper interesante para los que quieren ganar satoshis todos los días básicamente tienen que tienen que resolver algunos algunos no leer leer contenido que OKEX les da y por ejemplo se pueden ganar 80 satoshis todos los días que ustedes lo pueden retirar una vez una vez cumplido una meta de haber de haber juntado la cantidad de satoshis que básicamente OKEX les pide y el retiro lo pueden hacer a una billetera y es sin sin ningún costo vamos directamente al formulario del del bono de 40 dólares de OKEX esto es básicamente lo que se van a encontrar cuando vayan al grupo de Telegram OKEX Latam el primer paso para el para participar por este bono es que OKEX tiene un link de registro donde va controlando qué personas están interesadas en participar entonces solo las personas que se registren a través de este link pueden participar y una vez que se registren hacen el el KIC1 que significa Know Your Customer es básicamente los exchanges piden datos personales para saber con quién están operando porque básicamente las regulaciones internacionales y de cada país trabajan muy fuerte con el tema del lavado de dinero y actividades ilícitas entonces los reguladores piden que uno opere con este tipo de precauciones y básicamente esto significa que el exchange tiene que conocer a su cliente tiene que saber quién es y qué es por qué está operando o cómo está operando entonces cualquier actividad ilícita se podría detectar por este método entonces es algo súper importante hay varios niveles de KIC pero para esta campaña simplemente tienen que cumplir el KIC nivel 1 que básicamente les pide algunos datos personales pero en ningún momento les pide una foto o una selfie con su cara así que con el KIC 1 es suficiente hay hasta cuatro niveles de KIC así que bueno si hacen el 1 es suficiente después el segundo paso va a ser por ejemplo comprar 100 dólares o más con dinero fiat o sea con su moneda local y se pueden ganar 10 dólares que significa esto básicamente vamos a la segunda sección nos vamos a la plataforma por ejemplo le damos en esta sección buy y sell que significa comprar y vender y aquí nos va a aparecer las opciones que tenemos por ejemplo yo ahora estoy en Argentina voy a hacer un ejemplo con pesos argentinos actualmente en Argentina 100 dólares son creo que el dólar el oficial no me acuerdo en qué en qué monto está pero el dólar real que sería el dólar blue va el dólar informal está cerca de los 140 140 me parece entonces nosotros para hacer una compra de 100 dólares tenemos que poner voy a poner 15 mil por las dudas porque saben que el peso es demasiado volátil y el dólar es también volátil entonces quiero comprar 15 mil pesos que serían el equivalente a 105 110 dólares aproximadamente y tenemos estas dos opciones básicamente la primera opción es la Tamex que ya les comentaba un poco sobre ellos tenemos un video exclusivo también en nuestro canal con un empleado de la Tamex un cofundador de hecho de la Tamex que nos explica el paso a paso de cómo cómo comprar a través de este método pero es súper sencillo pero hoy no voy a hacer todo el paso a paso pero básicamente le dan en comprar y les va a dar los datos personales y los datos de la cuenta bancaria a la que ustedes tienen que depositar los pesos y ellos en su cuenta de OKEX les depositan los bitcoins y después tienen a Paxful me olvidaba de mencionar esto cuando seleccionan la opción la Tamex estarían comprando hacia una empresa radicada en por ejemplo Argentina Brasil y México le van a comprar a una empresa no le van a comprar directamente bitcoin a OKEX y cuando seleccionan la opción P2P P2P significa persona a persona no le van a comprar a la empresa Paxful le van a comprar a otra persona que tiene una oferta de venta de bitcoin en Paxful entonces lo único que hace Paxful es unificar al comprador y al vendedor en este caso ustedes serían el comprador van a seleccionar una de las ofertas que les aparezca en Paxful por ejemplo si le damos comprar aquí básicamente les hace una advertencia de que OKEX está saliendo de la página de OKEX y estás utilizando el producto financiero de un tercero es decir del aliado de 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 OKEX hay otro dato que me olvidé de poner en el en el formulario es que si seleccionan la TAMEX el premio es de 10 dólares pero si seleccionan la opción P2P de Paxful el premio es 5 dólares entonces le damos comprar y aquí básicamente nos da la opción transferencia bancaria es la más la más segura y la más recomendable aunque también hay la opción de poder pagar con Apple Pay y Paypal si alguno utiliza Paypal también va a poder seleccionar y comprar por ese método entonces le doy en revisar oferta y aquí básicamente me aparecen los datos de la persona con la que Paxful me vinculó y esta es la oferta que básicamente yo tendría que aceptar si me gusta pero si no me gusta la oferta leyendo estos términos y la cotización veo si hay alguien que me puede dar más satoshis por la cantidad de pesos que yo quiero entonces le podría dar cambiar oferta los términos de la oferta solo acepto depósitos de bancos argentinos esos son los términos que pone el vendedor si le doy en cambiar oferta aquí tengo bastantes ofertas para seleccionar así que ustedes ya ya verán cuál es más conveniente según el método de pago que quieran o el método de o el precio ¿no? así que bueno y los demás pasos después ya son súper sencillos porque básicamente después Paxful les deriva a un chat en vivo con donde van a hablar con el que está vendiendo esos bitcoins y entonces le dices depositame aquí esos datos ya lo tienen la oferta y empiezan a chatear depositame yo quiero aceptar tu oferta y demás tomas la oferta y la transacción se ejecuta cuando cuando la otra persona recibe la transacción bancaria se te liberan los bitcoins a tu cuenta de OKEX directamente no es necesario hacer un retiro desde desde Paxful hacia OKEX lo mismo con la Tamex se te deposita directamente en en OKEX y eso sería el primer paso y después el segundo paso si vamos al formulario básicamente nos dice si tu primer trade es de al menos 100 dólares ganas 10 dólares entonces nos vamos otra vez a la plataforma lo que vamos a hacer es por ejemplo si hay alguna persona que quizás no tiene esta opción o no quiere comprar con moneda fiduciaria entonces no participaría por el paso 1 pero si participaría por los 10 dólares del paso 2 entonces podría ser directamente un depósito de cripto equivalente a 100 dólares o un poco más y después podría participar por eso entonces nos vamos por ejemplo a depósitos seleccionamos la moneda que queremos depositar por ejemplo USDT en OKEX acepta las versiones de USDT más populares que son la de TRC20 de la red Tron que en la mayoría de los exchanges que lo admiten tiene depósitos y retiros totalmente gratuitos después la versión ERC20 de Ethereum que es así tiene fees incluso de OKEX también tiene 3 dólares de fee de retiro y la red de Omni que no es tan popular pero la opción está si alguien utiliza ese tipo de USDT también lo puede depositar entonces por ejemplo seleccionamos la más común y la que la gente suele utilizar más es la de TRC20 porque básicamente no hay que pagar fee entonces OKEX te da una dirección a la que vos puedes depositar y va a ser tu billetera de OKEX tu dirección de OKEX copias la dirección y lo pegas en el otro en la otra billetera donde donde quieres de donde quieres enviar los USDT o del otro exchange también si permite este tipo de retiros y depositarías yo depositaría 110 dólares por las dudas ¿no? por por si hay que gastar en fees o por si quieren hacer algún tipo de operación más o 102 o 103 dólares ¿no? entonces una vez depositados los USDT nos vamos por ejemplo a la sección My Assets donde ustedes pueden ver todos los activos que tienen una cosa particular que que tiene OKEX es que te divide en bloques la organización de los activos según en qué mercado estás operando por ejemplo tienes una visión general de tu cuenta después tienes una funding account donde tienes sería como tu parte o tu billetera principal y después tienes la trading account donde tienes los activos o criptomonedas destinadas específicamente a hacer trading es decir todas las criptomonedas destinadas a hacer trading van a estar aquí en esta sección y las que no simplemente van a estar depositadas sin ganar intereses sin nada aquí en funding account pero después ustedes si quieren pueden mover las finanzas también donde van a ver la sección de ganar porcentajes por depositarlo en algún producto financiero de OKEX o ya sea de finanzas descentralizadas por ejemplo aquí tengo unos cuantos USDT yo le voy a dar quiero quiero hacer trading y quiero cumplir con el segundo paso o el tercer paso de por ejemplo del de de la campaña entonces le doy a transferir quiero mover estos USDT por ejemplo de la funding account a la spot account y quiero mover ciento ciento cinco USDT entonces le doy confirmar acaba de moverme ciento cinco USDT ya tengo los ciento ciento cinco USDT entonces lo que voy a hacer básicamente es ya tendría el saldo disponible para hacer un trade y hacer un volumen de cien dólares que es el mínimo que me pide para poder ganar estos diez dólares entonces me voy a trading a la parte de trading hay dos formas de o dos interfaces para hacer trading básicamente una es la básica y otra es la avanzada la básica simplemente tiene una interfaz de tipos de órdenes y del precio y un libro de órdenes de compra y venta y la avanzada tiene herramientas para hacer análisis técnico un poco más sofisticadas y nosotros la vamos a ver desde la avanzada pero lo que les voy a enseñar básicamente no es hacer trading sino hacer operaciones que permitan que ustedes puedan participar por la campaña entonces esta es la interfaz avanzada como bueno no sé si saben pero si ya vieron videos anteriores pero OKEX tiene integrado trading view y pueden poner la cantidad de indicadores que gusten de manera gratuita cosa que si tuviesen que hacerse una cuenta en trading view todas esas opciones son pagas y OKEX tiene la alianza con trading view lo tiene integrado y se los brinda de manera gratuita y pueden poner la cantidad de indicadores que a ustedes les guste pero hoy no vamos a hacer análisis técnico vamos a ir directamente al grano lo que voy a hacer básicamente es hacer un volumen de de intercambio de al menos de al menos 100 dólares entonces voy a seleccionar el par USDT el par USDT die bueno ya lo tengo seleccionado entonces lo que voy a hacer es hacer una operación que no tiene mucho riesgo voy a pasar de una stablecoin a otra stablecoin y básicamente ya habría cumplido con el primer paso porque la idea es hacer 100 dólares en volumen al menos no importa si es USDT contra bitcoin si estás haciendo operaciones con un análisis previo de bitcoin u otra criptomoneda con que cumplas los 100 dólares está bien pero por ejemplo si no quieres arriesgarte y solamente quieres participar por el por el bono tranquilamente podrías hacer una transferencia o un trade de DAI a USDT es totalmente válido porque al final estás haciendo 100 dólares de volumen también entonces yo voy a comprar DAI con los 105 USDT que tengo le doy al 100% bueno me da que puedo comprar 104 porque ustedes saben que la cotización de las stablecoins no es exactamente uno a uno entonces estas también se tradean por si no lo sabían pero bueno voy a comprar esta cantidad de DAI le doy a comprar voy a seleccionar el tipo de orden limit que te viene por default que significa orden limit que básicamente es un tipo de orden que se ejecuta solo cuando el precio llega a la cantidad que vos pusiste solo cuando el precio toque 1 1 dólar con 0.042 centavos solo ahí la orden se va a ejecutar si no llega a ese precio la orden no se va a ejecutar y es el tipo de orden más barata que quiere decir los fees de comisión en OKEX son el 0,1% para órdenes maker y 0,15% para órdenes taker que significa esto que una orden maker es una orden que hace mercado es decir una orden limit significa que vos vas a poner una orden al libro de órdenes o junto a las otras personas que están comprando y vendiendo quiere decir que agregas liquidez al exchange entonces por eso este tipo de operaciones es más barata pero cuando seleccionas una orden tipo maker que sería por ejemplo una orden a mercado significa que quieres que quieres comprar la criptomoneda o vender la criptomoneda ya ya no importa a qué precio pero quieres deshacerte de esa criptomoneda o quieres comprar esa criptomoneda entonces estás tomando liquidez del libro de órdenes y ese tipo de orden es un poco más caro entonces el tipo de orden más barato es el orden limit vamos a seleccionar vamos a ponerle ese precio le damos el 100% comprar DAI y como ven ya tengo colocada mi orden DAI USDT y una vez que la orden se ejecute habré comprado DAIS y después ya habré cumplido con el con el tercer paso que es hacer un trade de al menos 100 dólares como mínimo y después el paso 4 básicamente nos dice después de la primera operación si mantienes ese volumen por 3 días seguidos y cada operación es al menos de 100 dólares ganas otros 10 dólares ¿qué quiere decir? que tengo que repetir esta operación que sería la más sencilla de todas para poder participar es decir capaz que hay personas que simplemente quieren comprar bitcoin en un exchange y solamente quieren holdear pero bueno también que está bueno participar de un bono de 40 dólares entonces pasar de stablecoin a stablecoin sería lo más sencillo entonces es simplemente repetir la operación por 3 días seguidos eso sería eso sería lo del paso lo del paso 4 es decir por ejemplo si una vez que se me ejecute la orden de DAI y ya tenga los DAI podría hacer la operación inversa vender DAI contra USDT mañana ya habría cumplido con otro de los términos y pasado mañana vendo otra vez los USDT contra DAI y ya habría generado el volumen mínimo necesario para ganarme los 20 dólares que serían del paso 3 y del paso 4 vayan dejándome si tienen algunas preguntas ahí en el chat y les voy respondiendo que me estoy olvidando después el paso 5 básicamente es compartir esta promoción y este formulario en alguna red social y pegarlo en el formulario que está aquí por ejemplo hago un tweet de esta campaña e invito a mis amigos a que participen pego el link del tweet en este formulario y ya está básicamente con eso con eso ya estarían participando para un sorteo que lo vamos a hacer en el grupo de Telegram donde va a haber 3 ganadores de 10 dólares en Bitcoin y después va a haber un premio sorpresa que ya que ya les vamos a estar avisando en el momento del sorteo y después como como una de las reglas o cuestiones a tener en cuenta es que hay muchas personas que intentan participar de este bono haciendo cuentas múltiples ¿qué quiere decir esto? por ejemplo yo me hago una cuenta y después me creo otra cuenta con otra mail me creo otra cuenta así hasta 3-4 personas ya hicimos una promoción parecida y vimos a personas incluso con 5-6 cuentas distintas entonces para evitar eso son las cuentas múltiples o duplicadas o personas que tengan muchas cuentas van a ser descalificados es decir si tenían 6 cuentas no les van a dar nada de premio porque básicamente están haciendo trampa entonces tengan mucho cuidado con eso porque al abrir una cuenta desde por ejemplo desde mi computadora y si abro otra segunda cuenta desde mi computadora la IP queda con la que me conecto o con la que me expongo a internet queda pegada entonces entonces OKEX les va a descalificar si hacen este tipo de cosas lo que sí pueden hacer es por ejemplo tengan cuidado también con por ejemplo hay casos particulares no de trampa en sí pero por ejemplo un usuario me decía Pedro estoy haciendo estoy participando de la campaña pero pero mi mamá también quiere participar o mi hermano o mi primo que vive conmigo y comparte el mismo el mismo no sé la misma casa entonces y compartimos la misma red wifi lo que tienen los routers es que también tienen una IP y que cuando se conectan todos desde ese router como el router tiene una puerta de enlace también se exponen hacia internet con la misma IP entonces OKEX también no les va a tomar válido ese tipo de de cosas lo que sí pueden hacer es que por ejemplo yo me hago una cuenta desde mi computadora pero le digo a mi hermana que se haga una cuenta sin que se conecte al router de internet y que en ningún momento lo abra porque ahí ya también se va a exponer a la misma IP una misma IP con varias cuentas asociadas va a ser descalificada tengan mucho cuidado entonces que haga la cuenta pero con internet de su proveedor de telefonía móvil entonces ahí no va a tener ningún problema porque no la IP va a ser totalmente distinta o sea las IP del mismo dispositivo cuentas múltiples con la misma IP van a ser descalificadas y después vamos a distribuir las recompensas dentro de los 7 días posteriores a la campaña que sería el 26 ahí en el grupo vamos a poner cuando finaliza la campaña porque queremos que participe la mayor cantidad de personas pero posiblemente el 26 o el 25 ya estemos cerrando la campaña así que tienen tiempo para invitar a sus amigos y otra otra cuestión aquí hacemos una pequeña aclaración que las operaciones o inversiones en criptomonedas tienen riesgos entonces la persona que deposite fondos en OKEX que no los haya hecho pasar por una evaluación de riesgos no tiene que hacerlo no tiene que participar por la campaña porque es importantísimo al menos para OKEX es importante que ustedes aprendan qué están haciendo si bien esta campaña es súper fácil y súper sencilla pero ustedes tienen que saber que las criptomonedas tienen tienen sus riesgos así que voy leyendo voy leyendo algunas preguntas que me que me van tirando ok si si o sea aquí hay un usuario que me pregunta si es necesario cumplir todos los pasos en sí o o puedo cumplir con solamente con alguno de los pasos por ejemplo para el primer paso no es el segundo paso perdón no es absolutamente necesario porque hay algunos países donde van a tener un poco de dificultad para para acceder si bien estamos en la mayoría de los países de Latinoamérica hay algunos países donde se les va a dificultar un poco entonces el paso 2 no es absolutamente necesario pero el paso 3 el 4 y el 5 si es si es necesario no pueden hacer solamente por ejemplo en realidad si quieren podrían hacer solo el paso 3 pero el paso 5 para hacer el paso 5 si tienen que haber cumplido con el paso 4 o con el paso 3 o con el paso 2 esa sería la aclaración ¿tienen alguna duda más? pasenla por ahí por el chat o por el si por el chat de youtube muy bien a ver si se me olvidó explicar algo sobre esto si les quería mostrar esto por ejemplo para Argentina van a tener tres opciones comprar cripto con transferencia bancaria Google Pay o Paypal y otra opción que van a tener para comprar es también LTC Litecoin pueden comprar Bitcoin o Litecoin por con moneda fiduciaria estamos pensando añadir USDT pero esperen al anuncio oficial porque porque bueno estaría bueno tener una stablecoin de hecho es súper necesario en Latinoamérica DAI también es bastante querida por la comunidad así que estén atentos posiblemente USDT y DAI estén dentro de estas opciones para comprar con moneda fiduciaria porque imagínense que hay mucha gente que ahora se está sumando al mundo de las criptomonedas pero pero le parece un poco riesgoso no sabe gestionar bien la volatilidad que tiene Bitcoin entonces algunas personas ya se manejan con dólares ya ahorran en dólares entonces cuando compran una stablecoin se les hace un poco más familiar y un poco más fácil poder asimilar todo este mundo así que aquí Tomás me pregunta desde Argentina ¿se puede fondear pesos argentinos desde la cuenta del banco? o sea fondear no en sí no vas a poder fondear OKEX con pesos lo que sí vas a poder es comprar Bitcoin con pesos argentinos mediante una transferencia bancaria vos le haces una transferencia bancaria a Latamex Latamex te da los Bitcoin directamente a tu cuenta de OKEX eso sí lo vas a poder hacer o sea Latamex recibe los pesos con una figura legal con una empresa y con todas las regulaciones todas las reglas que pone la jurisdicción argentina aquí recibe los pesos en Argentina y te da los Bitcoins a tu cuenta de OKEX eso sí lo vas a poder hacer bueno hay algunos chistes que están haciendo por ahí bueno creo que no hay ninguna ninguna pregunta más si alguien tiene más dudas pregúnteme en el canal de Telegram OKEX Latam estamos ahí en el link en la descripción de este video también están están detallados los pasos está colocado el formulario cualquier cosa estamos siempre online en el grupo de Telegram OKEX Latam así que seguimos hablando por ahí y hasta luego nos vemos mañana que seguramente vamos a hacer también un un ama que significa pregúntame lo que sea con la gente de con la gente de Nano seguramente ya conocen esa criptomoneda tiene una comunidad interesante en Latinoamérica y bueno nos vemos nos vemos en una próxima ocasión hasta luego que nos vemos en la próxima en la próxima